y por último la fase de carga como he dicho al final hemos preparado todo, hemos leído, hemos cargado hemos agrupado, hemos normalizado, hemos limpiado pues lo último que nos queda es esa carga, esa ingesta de datos en nuestro sistema de destino y como hemos comentado antes, al final una ETL no está ligada, hay mucha gente que la liga solamente a herramientas de BI y os lo dice un tío que trabaja en un departamento de BI, no tengo tabló en MAFRE, tenemos una de IBM, que es Cognos Cognos Analytics, no sé si la conocéis pero bueno, viene a ser un poco lo mismo tenemos otras herramientas de explotación de estadística y de herramientas presupuestarias pero que no os encasilléis en que una herramienta de ETL solamente vale para cargar una solución, o sea, un sistema de información que pueda ser explotado por una herramienta de DEI no, que va o sea, como hemos dicho, puede haber inmigración de datos se puede utilizar para la carga de un Data Workhouse y una ODS So Involucion by you 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 you